Españoles, uno de cada diez compatriotas, tiene problemas para poner comida en el plato. Solamente el señor Amancio Ortega tiene tanto dinero como seis años de presupuesto total de dependencia en España. Y cuando digo total, estoy sumando la inversión del Estado y la inversión de las comunidades autónomas. Seis años de ley de dependencia equivale a la...